Sobre el tema, el diputado por la provincia de Santo Domingo del Partido Revolucionario Moderno, Elías Báez, afirmó que ante los niveles de inseguridad que vive el país, siempre porta su arma de fuego, inclusive hasta en el hemiciclo. Báez sostuvo que el arzobispo Francisco Osoria tiene razón de quejarse de la delincuencia porque recomendó al presidente Danilo Medina cuidarse para no ser víctima de inseguridad. Pero el obispo tiene razón, aquí nadie está seguro. Mira, yo ahora, tú sabes que yo soy un hombre que me he caracterizado por decir que aquí todo el mundo tiene que andar armado, como está esto. Y yo ahora ando con mi pistola que no me la desmonto en ningún lado, ni siquiera en el hemiciclo, porque esto está aquí. Tú sabes lo que es matar dos periodistas en una cabina de emisoras, eso es increíble, aquí nadie está seguro, ni el obispo. Es más, hasta Danilo que se cuide porque los delincuentes están acabando, aquí no hay seguridad para nadie. Báez también calificó como pírrico el incremento de salario de los policías, alegando que el alza lo gasta cualquier persona para alimentar a sus perros.